Con 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó el Acuerdo de Escazú, Tratado Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. El texto aborda ámbitos como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático y el aumento de la resiliencia ante los desastres. Asimismo, incluye la primera disposición vinculante en el mundo sobre la protección a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. En concreto, el acuerdo establece el derecho de acceso a la información para garantizar la transparencia de la información ambiental en su dimensión pasiva y activa. Asimismo, consagra el derecho de acceso a la participación en el proceso de toma de decisiones ambientales, particularmente respecto de proyectos o actividades de impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo los que afecten la salud y asuntos ambientales de interés público. También presenta normas en torno al acceso a la justicia en asuntos ambientales para cautelar las garantías del debido proceso en el acceso a instancias judiciales y administrativas. Cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. En su paso por la Comisión de Relaciones Exteriores, se incorporó una declaración interpretativa que, entre otros puntos, apunta a la aplicación del acuerdo en relación al derecho interno. El acuerdo de Escazú pasa ahora al Senado a cumplir su segundo trámite constitucional.